Buenas tardes aprendices, en esta ocasión vamos a realizar la actividad interactiva de Learning Activity 3 entonces en esta ocasión para dirigirnos a Learning Activity 3, debo dirigirnos a Activities acá nos aparece de una vez esta carpeta, damos clic ahí y bajamos esta es la primera evidencia, MyDialHome, es un foro, ustedes tienen que opinar sobre su casa ideal y hacer dos preguntas pero en esta ocasión lo que nos interesa es realizar la actividad interactiva MyCity, mi ciudad damos clic ahí, esperamos a que cargue, se nos abre una ventana y empieza con las instrucciones de la actividad empieza a hablar en inglés, simplemente va a leer lo que está ahí bueno, si no entendemos damos clic en Translate y le damos en siguiente o next que nos toca hacer, Instructions bueno, lee nadie en inglés en caso de no entender, damos clic en Translate listo, bueno vamos a leer a, Nikos necesita ir a algunos lugares y recuperar algunos documentos para su universidad observe la localización de los establecimientos de la ciudad y de clic en el edificio correcto de acuerdo a la descripción tenga en cuenta que debe seleccionar al menos cinco lugares correctamente para que sin e-call obtenga sus documentos, sus papeles recordemos, cinco lugares correctamente, damos clic en siguiente este lugar está en la esquina de las calles Palm and Tower bueno, vamos a ubicar Palm, esta es la calle Palm and Tower entonces acá hay un restaurante, damos clic ahí listo, vamos con el segundo bueno, entonces vamos con la segunda parte damos clic en next voy a agrandar aquí la ventana este lugar, este lugar está en la calle Tower detrás del colegio aquí está el colegio está la calle Tower por donde hay un cursor y se encuentra aquí bueno, recuerden que para seleccionar damos clic aquí y damos clic ahí listo nos queda bien damos clic en next this place is on Clown Avenue next to the gym necesitamos ver donde queda a Clown Avenue esa es la avenida Clown está aquí por donde está el cursor y next to the gym ¿de dónde queda el gym? aquí queda el gym entonces damos clic aquí y podemos dar clic en Post Office nos queda muy bien vamos a clic en next it is in front of the school on Tower Street está al frente del colegio en la calle Tower recuerden que está la calle Tower entonces en este caso quiere decir que es el banco nos quedó bien también damos clic en next this place is on Palm Street opposite to the bakery and next to the bus stop entonces este lugar está en la calle Palm la cual es esta donde va el cursor al contrario de la panadería y al lado de la parada del bus damos clic aquí entonces damos clic en la iglesia listo muy bien damos clic en next it is next to the library on Mall Avenue este es el Mall Avenue y está enseguida del Mall del Library o sea que es la droguería damos clic acá y después damos clic aquí listo he recibido otro documento quiere decir que nos quedó bien damos clic en next este lugar está en la esquina de las calles Smith y la calle segunda entonces donde queda esta es la calle segunda aquí y miremos acá la calle Smith la única opción que hay acá es el gym nos quedó bien porque recibió otro documento muy bien damos clic en next very good job keep it up damos clic en close y con esto finalizamos la actividad interactiva MyCity cualquier duda o inquietud por favor me la hacen saber yo con mucho gusto los ayudaré hasta luego y con mucho gusto y con mucho gusto y con mucho gusto